El siguiente artículo en The Price is Right es la nominación de Mike Ross para socio minoritario. Ahora, solo es una formalidad, pero vamos a hacerlo unánime. ¿Todos a favor? Me complace anunciar que Mike Ross ya se ha convertido en socio minoritario. Ahora, si nadie más tiene otro asunto... Hay algo más. Si alguien se pregunta por qué tengo estos golpes en el rostro, es porque hace dos noches fui atacado brutalmente por Harvey Specter. Y como prefiero no buscar acciones legales fuera de la firma, voy a usar la sección 28B de los estatutos, así que voy a enviar a Harvey Specter a una suspensión inmediata sin paga. Eres un imbécil. No sé cómo funciona esto. ¿Alguien puede llamar a seguridad? Luis, no creo que nadie tenga que... Es mi derecho. De hecho, Luis, no lo es. La sección 28B sí requiere una suspensión. Sin embargo, esto solo es ejecutable después de una votación por los socios para determinar si lo que afirmas se pasó. Claro que pasó. No estoy diciendo que no. Solo cito tus estatutos. Por lo tanto, yo quisiera una votación el viernes cuando hayamos revisado este tema. Escucha, esto no es lo que... Son tus estatutos. El viernes será. Se levanta la sesión. Eres un maldito mentiroso. Mentí porque no soy el tonto que crees que soy. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de tu disculpa de corazón. Había creído esa estupidez, pero preguntaste si iba a suspenderte y supe que solo era una maldita manipulación. ¿Entonces crees que hablarte sobre mis ataques de pánico es manipulación? No creo que tengas ataques de pánico, menos que vas a terapia. Pues es verdad. Me abrí para contártelo. Y luego me viste a los ojos y usaste la votación de Mike para que volviera. ¡Sí! Es cierto. Quería que supieras lo que se siente cuando alguien te dice una cosa a la cara. Da la media vuelta y hace exactamente lo opuesto como hiciste conmigo. Es tu venganza por acostarme con Esther. Es justo lo que es. Eres un imbécil. Deberíamos arreglar las cosas afuera. ¿Qué? ¿Para golpearme? Esta vez no sería una suspensión, Harvey. Te despediría. Suficiente. Nadie va a golpear a nadie. ¿Harvey? No puedes estar a solas con este hombre antes de la votación. ¿Está claro? No ha terminado. Gracias, Jessica. Un bufete debe ser un ambiente seguro. Y empecé a sentir que tenía miedo de... Ya cierra la boca. Lo que hiciste fue despreciable. Fue algo tan engañoso. Vengativo. Y perjudicial para toda la firma. ¿No votarás para disciplinar a Harvey? No voy a votar por nada. Y si crees que vas a arrastrarme a esta estupidez, estás muy equivocado. Puedes abstenerte si quieres. Pero todos se darán cuenta de cuál es tu posición. Mi posición ya la conocen todos. Y no es contigo. No. 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 Gracias por ver el video.